Bueno, en el tema también de preparación de soluciones y unidades de concentración, entonces es importante tener presente que nosotros trabajamos, ¿cierto? Con unidades de volumen, por un lado, y también trabajamos con unidades de masa, ¿cierto? Lo común es que las unidades de volumen que trabajemos nosotros sean las derivadas del litro, ¿sí? Del litro. Y las unidades de masa generalmente que trabajamos son los grados, ¿sí? Acá es importante que ustedes tengan presentes los sistemas de conversión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un litro. En un litro, nosotros sabemos que están contenidos mil mililitros, que es igual a decir uno por diez a la tres mililitros, ¿cierto? Ahora, ese mismo litro también puede contener uno por diez a la seis microlitros, o puede contener uno por diez a la nueve nanolitros, ¿sí? Esas son las unidades de conversión. Entonces, recuerden que el litro, ¿cierto? Va a ser una unidad de volumen que es mayor a el mililitro, ¿sí? El litro es una unidad de volumen mayor a un microlitro. El litro es una unidad de volumen mayor a un nanolitro, ¿sí? Mililitros, microlitros y nanolitros son unidades menores al litro, ¿listo? Entonces, acá, en gramos, también podemos decir que un gramo es igual a mil miligramos, que es igual a decir uno por diez a la tres miligramos, ¿sí? Un gramo también puede ser igual a uno por diez a la seis microgramos, o un gramo puede ser igual a uno por diez a la nueve nanogramos, ¿listo? El gramo es una unidad de masa que es mayor al miligramo, mayor al microgramo, mayor al nanogramo, ¿listo? Eso es importante tener en cuenta, las unidades de conversión, ¿listo? Porque para las unidades de concentración nosotros debemos manejar unidades específicas de volumen y unidades específicas de masa. Esto mismo, por ejemplo, aplica ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de moles, ¿sí? Podemos decir que una mol es igual a mil milimoles, que es igual a uno por diez a la tres milimoles, ¿sí? O una mol también es igual a uno por diez a la seis micromoles, o es igual a uno por diez a la, perdón, a la nueve nanomoles. Quedan presente porque este es todo el tema de unidades de conversión que a veces puede llegar a presentar, nos puede representar una dificultad al momento de realizar los cálculos.